No me lo quiero Uy, esto es una locura, wey, esto es una locura Vale, empezamos con los moñicotes de arriba, como siempre En este Ah, pues no está tan mal Vamos, no es tan difícil, eh Claro, esto es un mosquete Esos que utilizaban en la guerra Y está Está pensado para Para eso, para un mosquete Bien, bien, ya está, esto ya está Vamos a hacerlo otra vez Estoy demasiado rápido, wey No se me pasó, wey No, me toro la huevada Uy Como siempre, cuando fallamos Este recorrido de arriba Si no, no me he pasado en primera Hay que repetirlo, eh Esa es la prueba que hay que superar O sea, tiene que ser entero si es un fallo Si no, repetimos Imagínate que es un enemigo que te está apuntando con una cargo 47 Hay que cargártelo Cuarto Eh, quedado con este Ah, hay que repetir Me voy a llegar hasta el final de todas maneras Madre, ese siempre me pasa igual, eh Y este es facilito Si tú le esperas aquí Oh Oh Raca Raca Vale, empezamos otra vez ahí Si no avanza nadie hasta que supere este desafío Vale, agarramos Agarramos ¿Dónde la rata? Pero que, pero, 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 pero que pelele eres ¡Baneto! ¡Venamos otra vez! ¡No nos iremos hasta que lo completemos de una! ¡Bien! ¡Ay! ¡Le di sin querer! ¡Es el capullo, tío! ¡Siempre me pasa igual con ese, eh! ¡Siempre me pasa! ¡Y estoy tomando! ¡Vamos con toda la cabeza, chaval! ¡Pero me cago en tu tía! ¡Me cago en tu tía! ¡Muy entorno, hermana! ¡Gracias! 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 Ahí, 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 ahí Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver, güeyes ¡Venga! ¡Ahí te quiero ver, güeyes! ¡Ahí te quiero ver! ¡Ahí te quiero ver! ¿Dónde estás? Tranquilo, tranquilo ¡No te vuelvas loco! Ahí te quiero ver ¡Cárgate a los muertos! ¡Uah! Con el barrote Y si no... Tendría otro agujero en la cara ¡Sí, te digo lo mismo! Es que cuando sale a mi izquierda va rápido, eh Fíjate, fíjate Vale, ya vamos a esperar este reto, eh Ya, yo creo Ya dejamos de andar todos Además en la cabeza O sea, el tiro va a la cabeza Fíjate, fíjate Con toda la cabeza Vale, ajá Falta, falta, falta Que falta Vale, vamos a hacer una Una, una Una, una O sea, de exterior a interior ¿Ven? Vale, vale, ya tengo lo de abajo Vale, vale, ya tengo lo de abajo Es mi cosa favorita Es mi cosa favorita Oye, al final este arma no ha ido tan mal, ¿no? ¿Está bien? Lo voy a ir a confinar más en el juego Porque es buena, ¿no? Es una botella caca, pero es buena Si me meto para allá me vuelvo loco La mente se... Se va la mente para un lado, para el otro Y no das a ninguno Es mejor hacerlo en orden De izquierda a derecha O sea, te marea de... La vista, la mente, se vuelve loco Es difícil ese, ¿eh? Cogedle, coedle Cogedle ¡Estracado! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.